Esloras, vas a ver barcos Hace unos días la empresa Honda Motor de Argentina realizó la presentación oficial en el agua ya colgado en una embarcación del nuevo motor V8 que se había presentado aquí en la República Argentina en el mes de marzo pero ya ahora tomó contacto con el agua, lo pudimos navegar y en este evento que estuvo dividido en dos partes primero con la prensa y luego con concesionarios lo pudimos navegar, lo mostramos en el agua y te contamos todo lo que tenés que saber de este motor que ya está disponible en la República Argentina Finalmente podemos ver, probar este flamante motor de Honda navegando acá en el Delta Sí, es la idea de este evento, convocamos a periodistas y a concesionarios para hacer la prueba del primer motor que le tiramos al agua la verdad muy contento de nuestra parte por fin por probar el motor trata del primer motor V8 que Honda motoriza dentro de todas sus decisiones comerciales el motor V8 de 5 litros con mucha tecnología estuvimos hablando, trine automático, el control de velocidad crucero el tilt totalmente automático, son muchas características que lo que busca Honda es ayudar a facilitarle la vida al conductor náutico, al usuario ¿Cuál va a ser la dinámica de este evento aquí en la isla de Sartú? Sí, hicimos la presentación del producto más formal, ahora vamos al agua a probarlo eso es durante la mañana con periodistas, a la tarde vienen los concesionarios y la dinámica va a ser parecida en el medio almorzaremos la idea también es para hacer un día distendido con los concesionarios que generalmente las reuniones son muy de trabajo, más duras pues hoy tenemos un ambiente más relajado acá en la isla para comer un asado y disfrutar del día y salir a navegar un rato en el 350 y hay una tendencia en el mundo a pasar del dentro de borda al fuera de borda con lo cual esta es una potencia históricamente con gran preponderancia del dentro de borda y bueno, y de a poco empiezan a aparecer las marcas que ofrecen fuera de borda de gran potencia y bueno, Honda va por ese camino y creemos que en Argentina hay un mercado interesante que se va a ir desarrollando a medida que vayamos tirando más motores al agua ya hay unidades disponibles, ya la mayoría de los concesionarios del país tienen unidades disponibles y van a seguir viniendo mes a mes unidades de acuerdo a lo que nosotros estimamos que vamos a ir vendiendo y desarrollando en el mercado pero allá hay unidades disponibles y nosotros en Stock ya contamos con varias unidades también la verdad que es el primer motor que nosotros ponemos en el agua y eso me parece que sienta un hito para nosotros como representante de la marca para nosotros es nuestro nene mimado lo esperamos mucho tiempo y nada, las sensaciones tenés que vivirlo tenés que estar para sentir realmente lo que es pero es fabuloso tiene potencia, deroga potencia estábamos viendo consumos la verdad que tiene todo ese agregado técnico y electrónico que lo hacen totalmente distinto a lo que por lo menos hoy hay en el mercado hay tres puntos a resaltar trim automático te olvidás de estar toqueteando el trim subir, bajarlo para quien es de la náutica lo va a entender control crucero para mí es uno de los puntos más favorables por todo el consumo de combustible y por un tema de comodidad tilde automático que es la subida o bajada del motor con un toque un motor que tiene mucho torque mucha aceleración de abajo y bueno, después toda la tecnología que tiene incorporada con el trim automático el cruise control todo la verdad una belleza estamos en una Sartú 26 una open pescadora estamos en una velocidad crucero de 56 kilómetros veníamos recién la verdad muy bien comunidad náutica.com sumate sé parte de este mundo el próximo vamos a ver no vamos a ver vamos a ver